Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Betanzos Cabrera y les voy a hablar sobre mi trabajo con Granada. Como dato interesante, entre 1950 y 1999 solamente había 25 publicaciones relacionadas con el producto. Países como India, Afganistán, Turquía, España o Estados Unidos son buenos productores a nivel mundial, pero desafortunadamente México no es ni buen productor ni buen consumidor. Cuando hablamos del jugo, vamos a hablar que es un jugo rico en polifenoles, con alta capacidad antioxidante, incluso mayor que el vino rojo, el té verde y que otros frutos como el de naranja, toronja y arándano. Hidalgo se encuentra de los primeros estados en producción a nivel nacional, que inclusive pocos lo saben y los mismos hidalenses. En estudios en modelos animales y humanos, la Granada ha demostrado tener diferentes propiedades funcionales, como antimicrobiano, antioxidante, antitimoral, anticlimatorio, entre otros. Como antioxidante, demostramos que comparado con bebidas industrializadas, pues es mejor un antioxidante, un jugo fresco. Como antimicrobiano, cuando lo probamos con unas cepas resistentes a multifármacos, también tuvo un efecto milifobio en el crecimiento. Como antidiabético, logramos demostrar que el consumo cotidiano de jugo de Granada puede disminuir los niveles de glucosa en sangre. Este, junto con otros experimentos, nos llevó una distinción nacional en el 2011. Más recientemente, también hemos demostrado que la Granada puede tener propiedad antidecidaria, ya que puede disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos, y así como la composición corporal. ¿Qué es en lo que estamos hablando? Ahora, se me ocurrió realizar un polvo a través de sacado por la expresión del jugo de Granada. Esto es con la finalidad de abatir el problema de que mucha gente tiene pavor de comer el fruto, ya que no le gusta pelarlo y tiene el temor de ensuciarlo. También hay que destacar que el fruto es un fruto de microencapsulado. Una foto del microencapsulado, en donde podemos ver microcápsulas de alrededor de 40 micras de diámetro. Esto ya se hace a nivel piloto, lo hace a través de un empresario en Quietepén Moreros. Hemos hecho pruebas de toxicidad de L50, pruebas de toxicidad en órganos y en el cual no ha sido tóxico. Ya lo hemos probado en modelos de animales y humanos y es un excelente antihipertensivo, ya que disminuye la enzima convertidora de angiotensina 1. Como mencioné, disminuye la presión arterial diastólica, asistólica, disminuye los niveles de triglicéridos cuando los probamos en pacientes y modelos con síndrome metabólico, así como de colesterol. Y en humanos, actualmente, este polvo en colaboración se está trabajando en el Instituto Nacional de Cardiología de Nacio Chaves, donde pacientes con problemas de corazón también han demostrado disminuir el colesterol total, triglicéridos, glucosa y el estudio con secciones de aorta en ratas hemos demostrado que tiene una función en material como vasodilatado. De manera general, estos son los estudios que estamos llevando aquí en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Estado de Hidro. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.